¿Qué es la feria ganadera? Agradecemos la presencia de ustedes hoy acá porque lo que tratamos de hacer es poner en valor esta política pública que son las ferias ganaderas. Hoy lo que hicimos es contarles cómo va a ser la agenda de ferias ganaderas, las siete ferias ganaderas que vamos a hacer durante el año. La primera y la que arranca es la feria de Luminé. Las ferias son ferias que son especializadas o específicas, bovinas, hay otras que son bovinas y caprinas como la de Zapala, hay otras que son solamente caprinas como por ejemplo Chibuidos, cada una tiene su particularidad. En Loncopué y en Guañacos, el año pasado las incorporamos a la agenda de ferias, son dos ferias que salieron muy bien. Hoy nos acompañaron el intendente Walter Fonseca de Loncopué y Fabián Semper de los Guañacos. Son dos ferias que salieron muy bien, son dos zonas muy productivas, muy ganaderas de nuestra provincia. Ni hablar Loncopué en toda la parte bovina, pero Guañacos, la verdad que con todo lo que es caprinos y ovinos, es muy importante el desarrollo que tiene, sobre todo en el tema de prolana y la calidad de fibras. Sí, la verdad que contentos de que nos incorporen a este calendario, nosotros tuvimos la primera feria el año pasado, en el mes aniversario, en el mes de octubre, la verdad que fue un éxito y que este año ya estemos incorporados dentro de eso para nosotros es muy importante. Es la fecha de fines de octubre, así que bueno, esperamos que como el año pasado fue un éxito, que este año supere las expectativas y supere lo que se generó el año anterior con todos los productores de la zona de Loncopué, la familia Zapac, la familia Salvador, la familia de La Gáspera, la familia Finc, que estuvieron todos estos productores, estos grandes productores, con sus representantes ahí, con sus toros, y en la cual vendieron en su gran mayoría la producción. Gracias. 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 Gracias.